No existe protección sanitaria para los trabajadores de la construcción ante el COVID-19 y se teme que en los proyectos del gobierno existan personas afectadas, dijo el sindicalista Nilo Salazar. Yo he tratado de donde he andado en los diversos proyectos, de observar primero lo que piensan los trabajadores y lo que uno puede sentir frente a esta pandemia tanto que se habla ahorita. Y lógicamente nosotros como organización sindical hemos presentado, hemos enviado escritos, hemos comunicado y hemos hablado de estas cosas, de que debiera de darse una mayor protección a los trabajadores en los centros de trabajo y más aquellos proyectos donde hay 400, 300, 500, 600 trabajadores, que son pocos pero que los existen porque ese aglumitamiento de tanta personal, eso como que no es saludable en estos momentos como está la situación. Además los trabajadores están un poco temerosos, o sea eso es lo que yo he podido sentir de los trabajadores. Según Nilo Salazar la mayoría de los trabajadores de la construcción están laborando actualmente para el Estado y por tanto no se toman en cuenta los derechos de los trabajadores ante la pandemia. Hemos visto por ejemplo de que algunos sectores han buscado como entrar en una situación que puedan conciliar porque vimos por ejemplo la actitud en Zona Franca de mandar a los trabajadores a su casa y algunas empresas pagándoles un porcentaje. Nosotros en el comunicado que sacamos dijimos de estas cosas que debíamos de ir preparándonos para lo peor que podía pasar. Pero en el sector empresarial, del sector construcción, hay oídos sordos. Y más cuando todas las empresas, todos los proyectos que se están haciendo prácticamente son proyectos que son del gobierno. En primer lugar, en segundo lugar, cuando nosotros hablamos como dirigentes sindicales de estas cosas como que les estorba a los ingenieros que están de turno o a la empresa que está a cargo de un proyecto y más si lo dice una organización independiente porque es como que estuviéramos en contra de ello. Para Noticias 12, Castalia Zapata.